Club del Chubú, hacer el esfuerzo porque cada chiquito está jugando, está jugando mi sobrina. A un rato más jugaba mi otro nene, bueno, jugaba al parque, ahora jugaba a planta. Bueno, agradecer... ¿Muchas horas de viaje? Muchas, nosotros le metimos, en auto le metimos 15 horas. Imaginate, así que bueno. ¿Una delegación de cuánta gente? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Los otros del plantegas? 60, 70, 80, sí. Pero bueno. ¿Hace mucho que vienen planeando llegar a San Carlos? Y ya es la cuarta B, quinta B que viaja a plantegas, ¿no? Ya es la cuarta B, quinta B que ya está viniendo a plantegas y bueno. Se trata de hacer lo posible, se hace lo posible para volver y volver a que los chicos disfruten esto. ¿Qué es lo que más les gusta del torneo? Que los chicos disfruten, que los chicos disfruten y vean que este viaje cansador, se pueden bañar, descansar y volver al fulo. Es lo que un jugador más siempre va a pensar en eso. ¿Dónde están alojados? Ahora están alojados en un sindicato, pero hay comodidad, tanto como a nosotros como para otros clubes que vienen de afuera. Bueno, esto es fulo. ¿Le gusta San Carlos? ¿Le gusta la ciudad? ¿Pudieron ver algo? Sí, yo llegué el jueves, con lo que recorrí es importante porque es saber que se conoce. Muy lindo lugar, me encanta. Igual es lo mismo que ir, yo te hago una pregunta, vos cuando vayas al Chubo. ¿Te gustaron las ballenas? Y bueno, ya estamos, estamos en el Chubo. Y bueno, estamos acá en Santa Fe, San Carlos, lindo lugar. Temperatura al máximo, pero bueno. Pero ustedes no las tienen allá. No, es muy variada. Exacto. Bueno, los esperamos el año que viene. Dale, pero cuando vuelva al AFO, ahora viene el AFO con, ahí venimos nosotros con el AFO. Y vamos a representar al AFO porque siempre es un club donde también tiene chicos que está manejando más de 100 personas. Y bueno, estamos ahí al ritmo de los chicos.